Con la regeneración urbana, así lucen hoy las calles de las ciudadelas Machal Occidental y Chacramonte, amplio sector del noreste de la ciudad. Esto opinan sus moradores. Antes esto era un lodazal, que las calles eran que no podíamos ni salir, nosotros para salir teníamos que salir con los zapatos en la mano. Y gracias a Dios ahora pues con este nuevo alcalde. Él cumple con sus obras, él con pocos años que está ahora de alcalde, imagínense como ahora vemos Machala, cambiadismo. Yo soy Mariana Rojas, era eso una cosa, un lodacero, no se conocía si eran calles o eran caminos. El último alcalde que fue 12 años nunca nos atendió. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el alcalde, profesor Carlos Falquez Batallas. Con fe y decisión, los barrios de Machala avanzan a la modernización. Alcaldía de Machala, construyendo grandes obras.